Encima de los cerros vimos tu luz brillar y en medio de la noche a tu ángel cantar Dormía con mi rebaño y un lucero nos despertó y un ángel que cantaba ha nacido el Salvador Nos dijo no tengan miedo, una alegría inmensa llegó Gloria a Dios en el cielo, paz a los hombres de buen corazón Cómo no escuchar en lo alto ese dulce cantar que desciende el corazón y nos llena de ilusión Cómo no correr tras la estrella que anuncia el Señor Nos apura el amor y nos guía su fulgón Fuimos cantando alegres gloria, gloria al niño Emanuel y el lucero iluminaba nuestro camino hacia Belén Por cerros y quebradas fuimos llegando hacia el portal donde el niñito dormía en los brazos de su mamá Cómo no escuchar en lo alto ese dulce cantar que desciende el corazón y nos llena de ilusión Cómo no correr tras la estrella que anuncia el Señor Nos apura el amor y nos guía su fulgón Cómo no escuchar en lo alto ese dulce cantar Que enciende el corazón y nos llena de ilusión Cómo no correr tras la estrella que anuncia el Señor Nos apura el amor y nos guía su fulgón Nos apura el amor y nos guía su fulgón El amor y nos guía su fulgón El amor y nos guía su fulgón Gracias por ver el video.